Y por fin otra vez Otro video de Firi Y ahora vamos a jugar El moro solitario En Firi Y bueno creo que va a estar muy épico Como vieron El título Voy a hacer que pasa Cuando me ve que no me muevo Así que vamos A la ley Listo estoy aquí Y justo eligió mi arma favorita A ver Mi mascotita Ahí está Ya sé que me va a apuntar A la cabeza Y me va a disparar Miren ¿Qué le pasó? Ahí me dio ¿Ve? Emote 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 Sin sana Emote Sin sana Emote Sin sana No No se vale Ahí viene Se acabo Vamos a pelear Me voy Bueno me voy Bueno le disparo ¿Dónde está? Estoy disparando Como loco ¿Dónde está? What the fuck Así es T T Toma ¿Cómo? ¿Cómo lo hice respetar ahí? Lo hice respetar a la... A la raza heredera. XD El primer tiro que doy con el revorbet Y ya lo doy a la cabeza. No, pero qué pro. Antes de seguir con el video, por favor, suscríbete. Lo desearía. Vamos otra vez a la pelea. Aquí viene, aquí viene. Aquí viene, perro. Aquí viene, aquí viene. Voy a venir por arriba, ¿no? ¡No! Ahí estaba. Carajo. ¿Ves? Emotis insana. ¿Ves? Emotis insana. Cuando me mata otra vez le vamos a hacer una emotis insana. Que va a... Va a reventar los ojos. Le vamos a hacer respetar a la raza heredera. Mira, ahí lo va. Ahí vamos, 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 vamos. Bésame. No, 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 no. Vieron ese disparo de la cabeza con el devolvo estaba épico O sea yo me van a tomar como hacker después de este video ¿Qué hacker? ¿Qué hacker? No, pero es que perro A ver, ¿no está por acá? Ya lo veo, ya lo veo ¡Toma ya! Me van a hackear la puerta ¡Emotisa insana, emotisa! ¡No! Acancé Por lo menos le vamos a ganar Yo le iba a hacer un emotisa insana con esto Emotisa insana Así que Vamos a hacerlo respetar a la raza de heredero Le vamos a hacer... ¡No! Esperen, solamente me sacaron de free Ay, 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 ay Ay, ay, ay Chicos 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 Me conecté, me conecté, me conecté Pero miren cuántas veces me mató No, no, ya vino Don Domínguez No, no, no ¿Sí lo conoces? No, no, no Ya, ya se me llevó la rueda de... Entonces Sí, sí Ya, aquí está Ya, amigo Ya Ya Pásate No, no No, no Chicos No No creo que lo... Supere Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos No, no le supere ¿Cómo lo voy a superar? ¡Ah! No lo voy a superar Pero bueno Ay, Dios mío Dios mío Vamos a jugar otra partida Y vamos a ver Cómo lo acciona la gente Capum De coger De coger Lo de cogemos ¿Para qué sirve? Una mascota Ay, está chida Yo quiero la patineta Esta que está chidísima ¡Uh! Capum A ver, veamos Todavía solamente falta Falta poco Yo voy a tener Tres y cuatro No Vamos a jugar Otto de muro Solitario Para ver Cómo lo hacía De la acción De la acción De la acción De la acción A ver que No me muevo De la acción ¿Por qué? No, no, no No, no, no Se me estaba humillando Seguro me estaba dando Puro terro de la cabeza Cuando me fui Es porque por los mensajes Por los mensajes Nada más este virabalura no era el minuto Y ya Y eso Ay, ay, ay El De Borbet Vamos a ver Cómo le hacían a la gente Espero que no me vuelve Autoria de Fili Este ¿Sabes qué? Ay A puño Ay, a puño no A puño no, a puño no, a puño no Corre, corre Es que vos vos ni cuando le presiden No, 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 está ahí Ya lo vi Ay, carajo Ay, ve Una terra No, 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 no Perdí el control No, yo perdí el control Ahora ya va No, 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 no Vamos a ver Somos igual de prots Ah, y es porque ahora Con esta Con esta habilidad Hace que Que tenga más oportunidad De llegar En la cabeza Creo No sé Se acabó Vamos a pelear en serio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Dicen que las balas pesan Ay, me fui por acá Ya, ya valí Dicen que las balas pesan Que las balas pesan Entonces si las balas pesan La Ay, ya Ya valí, ya valí Ah Ya valí ahí Ay, a ver Voy a elegir escopeta Creo que le dé la escopeta Franco, no Le vamos a hacer el lío Le vamos a hacer el lío Ah, qué peloturo No sabe Bien Con esto No, ya valí Eres 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 tonto Algo así A ver Vamos a cañarnos Para Con ser y poder Me estoy haciendo el lío ¿Ves? Mira dónde puse En China No, no, no No me muevo No me moví Caraje Ahora sí Vamos a cañarnos Para Para hacer Para que Para hacernos más pro Aquí le vamos a hacer Se demoticizan No, ya valí Ya valí, ya valí Que no veo nada Ay, carajo Tosté las paredes Toma What the fuck What the fuck What the fuck Soy un pro Un pro Un pro Soy Yo dije Yo dije Yo dije Yo dije Yo dije Con escopeta Con escopeta Se hace más fácil Miren El rojizo Que le di Y con esta No, no Eres tonto Ahora sí Ya lo vi Oye Y ven A sacar Y ven A sacar Quieres que te humilló ¿Tú ves? Así Te quería Andar A larar Porco A ver Así Te quería Andar Porco Para ver A la charo Y ahora Juan Te pregunto A ti Ahora sí Seré un manco O O era una Imaginación tuya Que yo era un manco Te Te Retaría Yo Un Pero Y Y Te Larnaría Obviamente Obviamente Te Larnaría De De Un Total Espera Estoy Lando Eh Espérame Ay Me hace Descontento Si pude Si pude Eranarle Bueno Un poquito No No Tanto No Espérame No Tanto Le pude Eranar Porque Me Desconcentraron Para Desconcentraron Me Por El 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 ¡Gracias!